Somos el encuentro clandestino Si charlamos todo y no En un beso a todo pie Somos un café de un cenicero En el bar que ya sabemos A la misma hora que hacer Somos unas rosas de algún libro Del poema que te escribo En un trozo de papel Somos un amor de un litijo Sin que sepa tu marido Ni se entere mi mujer Ayúdame como dice Nosotros somos un amor Un gran amor Que sabe a miel y huele a trampa Nosotros somos un amor En equilibrio por el filo de las copas Nosotros sabemos que este amor frágil y tierno Puede llamarnos de cabeza Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir Si de algo hay que morir Justificando por el amor frágil y tierno Justificando por el amor frágil y tierno Somos la mejor de tus amigas Que se mete en nuestra vida Por mi mano y por tu piel Somos unas cenas que han mentido Porque quiero estar contigo Porque quiero estar contigo Porque quieres tú también Somos en el suelo tu vestido Y la luz con cigarrillos Debojándonos la piel Como dice a ver Nosotros somos un amor Un gran amor Que sabe a miel y huele a trampa Nosotros somos un amor En fuga En equilibrio por el filo de las copas Todos sabemos que este amor frágil y tierno Para llamarnos de cabeza El mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir Quiero morir de amor Pero a tu lado Y que vivamos amantes Somos el encuentro clandestino De amor pirata Amarte poquitivo Que buscándote amar Somos el encuentro clandestino De amor pirata Nuestros cuerpos compartimos En aquel lugar Somos el encuentro clandestino De amor pirata Acurrujados en fiel abrazo Somos el encuentro clandestino De amor ¡Buenos días! ¡A ver, Rubi! ¡Gózalo! ¡A tu sal! Somos esos encuentros clandestinos Sin que se entere tu marido Y tampoco mi mujer ¡Oy! ¡Que viva los amantes! ¡Que viva la tramposería! ¡Díselo, James O'Manuel! ¡Y feliz Día del Padre! Somos el encuentro clandestino De amor pirata De amor pirata Un gran amor que salga bien y vuelve a trampa Somos el encuentro clandestino De amor pirata Que si vivimos tú y yo Que si vivimos tú y yo Abandonos Somos el encuentro clandestino De amor pirata Si en el morir de amor Será a tu lado Somos el encuentro clandestino De amor Ahí está amor pirata Para todos esos amores prohibidos Ya tú sabes Dice que son más intensos que los permitidos ¡Dios! Tío Luego 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 jeder